Música Hay que leer, estudiar y aprender Salir a observarlos también está bien Hay muchas cosas que conocer Seguidme y veréis Seguidme y veréis Que suavecitos se ven En estos momentos las líneas de corazón están atoradas por almas Por favor, colete usted en otro momento Una aventura por emprender Buscar sin parar No saber lo que vas a encontrar Estamos preparados ya Somos exploradores Estamos preparados ya Somos exploradores No parar jamás Estamos preparados ya Pero sin ti no podré hablar con el príncipe Ay, querida, hay cosas mucho más importantes que labor Mucho más importantes ¿Cómo qué? Mi pequeño sirena Estoy aquí, aquí Para quererte Y aquí seguirás Quiero, quiero, quiero tu bolita a vos Quiero, 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 quiero tu bolita a vos Na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Acepta ya Este trato Bobo Quiero, quiero tu bonita amor Quiero, quiero, quiero mi bonita amor